Dos vehículos resultaron incinerados en el sector conocido como cuatro muros. Los hechos, que son materia de investigación, sucedieron hacia las 10 de la noche en esta zona de la Comuna 6. Los vehículos afectados, pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección, fueron una camioneta Renault Doster de placas FOU958 y una camioneta Toyota Prado de placas IYM711, en los cuales se desplazaba una comisión de líderes defensores de derechos humanos, al parecer presentes en la zona por análisis de problemáticas que han venido registrándose en el lugar por grupos delincuenciales. Brian Zarnache, líder social presente en el lugar de lo sucedido, narró telefónicamente a Enlace Noticias Detalles del Hecho. Se han incinerado los vehículos en los cuales ese esquema de seguridad se movía, se echaron en específico de tres líderes sociales de Barna y Cabo de Mena, quienes causan una trayectoria de reconocimiento en el sector y que, repito, hacen una acción de verificación más preventiva por parte de la asociación de los de las comunidades. Llamo la atención que antes de este hecho se había formulado una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación con respecto a esta incursión armada ilegal, es decir, había un pronunciamiento formal y por escrito de las autoridades competentes y en esta denuncia se habían anexado fotografías de las personas que se habían liderado este grupo ilegal, así como las actividades que ellos están haciendo. En horas de la madrugada, los afectados formularon las denuncias en el CTI de la Fiscalía. Autoridades realizan investigación de los hechos, mientras los líderes de derechos humanos afectados por la situación piden respuesta no solo para ellos, sino también para la comunidad del sector, quienes aseguran se encuentra atemorizada por grupos delincuenciales. Eso en estos momentos es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Lo que se hemos manifestado es que se dio una discusión en el lugar, porque a no más de 500 metros del sitio de la quema había personas señaladas en la comunidad como actores de este grupo delincuencial. Por protección y seguridad, estos líderes entregaron declaraciones de manera telefónica, mientras continúan las investigaciones en torno a hechos intimidantes como la incineración de los vehículos en los que se desplazaban anoche en este sector de la Comuna 6, los cuales fueron retirados del lugar durante la mañana de este jueves.